Bienvenidos, nuevo contenido, suscríbete a YouTube, da like en este video y comenta. Esta entrevista va a estar buena y mucha gente se va a interesar de... Primero la sigue porque es una ficha bastante conocida y ha estado con nosotros en el canal. Pero hoy vino sola, ¿eh? Me la dejaron venir sola. Y está buena. Bienvenida. ¡Bien! ¡Hashley! ¡Ey! ¿Cómo así? Tú no se lo dijiste cuando vino con Caracantina. No, hay que respetar, pero ahora hay que aprovechar que estás sola. ¡Repete a la señora porque ese es mío y tengo que cuidar. ¡Ay, ay, ay! Es tuyo, pero no mío. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar nuevamente aquí. Un placer, Hasley. En ese momento cuando viniste, estábamos implementando los live en YouTube. Sí, los live. Y fue una entrevista muy bonita que la gente se disfrutó. Y yo quisiera comenzar preguntándote básicamente cómo ustedes mantienen esa diferencia de las dos figuras, tanto él como tú, y separar de su vida amorosa. O sea, que las figuras de por sí tienen ego y dos figuras juntas. Sí, eso es un tema, pero entiendo que cada quien teniendo claro su trabajo, porque es importante entender y comprender lo que hace el uno y el otro. Entiendo que una de las mejores cosas que me pasó fue encontrarme con una persona que estuviera dedicándose a lo mismo que yo. Pues, por ejemplo, si en un video musical me toca salir con un modelo, me toca acercarme a alguien, él lo entiende, igualmente yo lo entiendo. O sea, que nosotros respetamos ambos nuestro trabajo y siempre llegamos a un acuerdo. O sea, nosotros no tenemos problema con eso. No ha habido ningún problema por temas de redes sociales. No me voy a decir de un like, de un comentario. Claro. Sé sincera, Hasley. Se dan temas, pero al final la madurez y saber sobrellevar las cosas es lo que determina las cosas en una relación. Entonces, sí se dan temas, sí se dan problemas, pero yo incluso, tú sabes que te va a enfocar a té, y mencioné el tema de que es muy importante separar lo laboral de lo profesional. Nosotros le hemos bajado a nuestra vida pública, digamoslo así, a nuestra relación pública, y la hemos querido mantener un poquito más privada porque hay cosas que entendimos que es mejor mantenerla para nosotros dos y no exponernos tanto. Que es por eso que se dan los problemas en la relación. Eso pasó cuando tú te tiraste la foto con Manu Franco. No sintió celo, cara de cantina, sí, porque fue una foto que todo el mundo estaba diciendo, bueno, se la quitaron. Fue un tipo aparente. Yo vi la foto y dije, mierda, no está bien a notar. Sí, tú supieras que fue todo lo contrario porque yo le mantuve al tanto de todo a Steven. Él no pudo ir el día de la grabación. Yo le mandé fotos. Oye, él no pudo ir. Yo le mandé la foto de nosotros dos y él me dijo, wow, qué dura está, durísimo, rompe, mi amor. O sea, que él en verdad. También hay que ver el grado de confianza. Aunque nosotros los hombres dominicanos somos muy machistas y vainas, pero ahí entra el grado de confianza que tienes tú con él y dejarte también fluir en tu sueño de tu música. Porque no siempre lo va a usar él como un modelo. Exactamente, que eso es lo que tal vez la gente en ese momento no lo vio así porque decían, era Steven que tenía que salir como modelo en el video. Y dice Steven porque Steven también estaba respondiendo. Yo salí en Te Necesito, no sé si tú sabes cuál es. Sí. Y yo encantadísimo de salir en ese proyecto. En otro más, en otro más, en otro. Ella tiene que volar. Y eso son cosas que yo a él le agradezco mucho porque él me apoya. Entonces, entiendo que cada quien está trabajando muy bien de forma individual y en el momento que hagamos algo juntos yo sé que vamos a explotar. Que esa canción te corrió muy bien a ti a nivel digital, el Te Necesito. Te Necesito, sí. Y entiendo que al ser el segundo sencillo, yo empezando mi carrera, artista independiente al fin también, yo le doy muy dura en TikTok. O sea, yo la quemé a un nivel que la gente decía, tú me tienes alto ya, pero yo tengo que hacer mi diligencia. ¿Cuánto video logró en TikTok? En TikTok, 41 mil publicaciones. Y que tú tienes una plataforma buena también en TikTok y en Instagram. Sí, yo me he concentrado mucho en mantener un engagement, en mantener a mi público cerca mío. Yo hago lives y me mantengo muy cerca de mi gente porque entiendo que es muy importante también, tú como figura, mantener, o sea, darle ese calor al público. ¿Y cómo se mantiene el tema de, no digo fanáticos? Porque yo sé que ustedes han tenido quizás sus cositas de redes sociales. No me gustó ese like. Porque son humanos, no me voy a decir que no. Claro, claro. Y así callaíta como tienen cuando era aventureata tóxica. ¿Tú eres tóxica? Ay, ay. El silencio lo dijo. Esa que se quedan así. Y era un tipo aparente que se ve bien. Podríamos cambiar la palabra que uno es celoso y que hay cosas que pasan, que uno dice, espérate, que se mueve por aquí. Tú me entiendes, pero hubo un momento, sí, que yo estaba a un nivel, mira. Y yo dije, que yo misma dije, tengo que bajarle dos. Porque entiendo que la comunicación es algo clave. Sí. Coño, y ahí tiene que se pasan contigo, tú teniendo tu pareja, porque tú tienes una vida expuesta con tu pareja, y quizá debe de haber un respeto, claro. Claro, claro. Pero se pasan así. Son chicos ya random de las redes. A mí hay hasta incluso señores mayores que me escriben, dicen, que yo te pago todo. Y yo como que, ay, no. No, no. Pero sí, los límites se los tiene que poner uno. Pero tú tienes el Instagram de él en tu celular. O sea, tú tienes acceso. ¿De quién? ¿De Steven? ¿De Steven? No, ni el del mío tampoco, no. ¿Y por qué se notan? No. No, porque yo entiendo que es la privacidad de cada uno. A mí, en lo personal, no me gustaría tener ni la clave de su celular. No, 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 no. Entiendo que eso es su privacidad y yo no puedo violar eso. ¿Tú me entiendes? Pero hay muchachos que no respetan los códigos enamorándote. Gente que quizás, que tú no lo vas a decir, no lo vas a tirar para adelante. Pero artista que sabe que tú tienes tu pareja, figuras, te enamoran. Eh, no. Por lo menos, bueno, de las personas con las que yo he compartido del medio, no, todos... ¿No te manda un DNC? No. Por ejemplo, del show de Carlos Durán, ¿qué te enamora ahí? ¿O se ha pasado así en un video y vaya así? Del show de Carlos Durán, hasta el momento, nadie. No. No, realmente entiendo que... O sea, todo se ha basado en polaridad de respeto. Es que son cercanos. Exactamente. Sí, pero eso no tienes que verlo. No, no, hay código... Que no respetan. Pero hay código que uno respeta como hombre y como mujer también, que no creo. Pero a veces se da de gente que se hace loco y dice... Hay chicos que lo que hacen es que mandan emoji y esperan que uno le responda. Jueguito. Jueguito y vaina, entonces hay... Sí, porque tú entras en el Instagram tuyo y no sé si fue una estrategia, pero yo entré hace poco y yo vi que había poca foto de ustedes. Lo que uno piensa cuando hay poca foto es que hay problema. Hay problema. Fulano y fulana tan guapo. No es verdad. Ahí salió el tema de lo que te dije, que decidimos mantener nuestra vida privada un poco fuera de las redes, pero no es precisamente que tengamos problemas ni nada por el estilo. De todas tus canciones, ¿en cuál tú te inspiraste para Steven? Así que tú dijiste, esta se la voy a dedicar a Steven. Te necesito. Te necesito. Y mira, esa es la canción que Maviu tiene en tu plataforma. Mira, te necesito la escribí yo en 30 minutos. Wow. Y cuando la escribí tenía a Steven en la cabeza. Full. Sí. Y le dije, baby, te escribí una canción. Él me dijo, mándamela. ¿Cuándo la escuchó? Se la canté. Yo dando gritos. Porque le gustó. Porque tú te oficiás. Claro. En perra, como decimos en americano. Claro que sí. Yo no puedo decir que no, mentira. Sí. Y la historia fue que él cogió su luchita. Él lo dijo aquí. Claro, lo dijimos. Incluso, yo te voy a decir algo. Tú te das cuenta que tú estás en ese punto. Cuando tú ves a una persona el mismo día y tú te vas y tú la quieres volver a ver. Ay, Dios mío. Yo a Steven lo veo, por ejemplo. Lo vi ayer, por ejemplo. Y ya hoy yo lo quiero volver a ver. Pero qué de especial tiene Steven. Que le dé la receta a U. Porque dime tú. Pa' pechar así. No, mami, no. Pa' chupete. Que chupete está ahí. No, pero para la mujer tuya también va a oficiar. ¿Tú sabes cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Cocina bueno. Ay, mi madre. Pues estamos jodidos. Porque yo no sé ni el viagua. Bueno. No, porque no te vas a vender sueño. Así es que tú amas. Pero yo la pido por los pedidos trajes. Claro. Dice que mira, yo te la... Déjame con otra. Yo voy a ver videos en YouTube. Ya tú sabes. Ay, mi madre. Yo tengo ahí videos de que cómo hacer un locro de cotillita. Ay, mi madre. Cómo hacer un locro de arroba. Pero el intento está. Oh, lo importante es hacer lo bueno para que la tipa quede bien. Y tú sabes algo. Yo estoy en el mismo caso que tú y yo no cocino. Ah, bueno. Con razón. ¿Cómo se maneja? Te veo ya directamente en tu carrera. Tú estás dedicada 100% a la música. Sí. Porque el tema de la influencer, como que he visto que poco a poco tú pudiste hacer el crossover. Y ya como la gente te ve como un artista solamente. Sí, gracias a Dios yo vengo haciendo el crossover al paso. Porque entiendo que las cosas se hacen en su debido momento. Tampoco es de golpe. Porque te voy a decir algo. Yo empecé en TikTok. Y entiendo que ha sido una excelente plataforma para yo promocionar mi música. Es decir, que yo no puedo de un momento a otro decir, no, que ya yo no uso TikTok. Porque yo tengo que verme como artista. Porque es una herramienta que a mí me ha funcionado bastante. Entonces, sí, estoy trabajando muchísimo. Estamos intentando perfilarme más como artista que como influencer. Porque al final, yo siempre he tenido este sueño desde chiquitita. Y nada, espero en Dios que dando los pasos correctos y haciendo todo por el buen camino se me dé. Y es que no hay vida ya en TikTok. Porque yo veo que ahora los TikTokers han escogido ser cantantes, solistas. Por ejemplo, el caso de Papera. El Ben Sanchez yo creo que canta todavía. El Papera la está aplicando feo musical. Pero empezaron en TikTok. Blusa matando por ahí. Sí, ya tú sabes. ¿Qué es lo que pasa en TikTok? Que ahora mismo los TikTokers están pasando a ser artista urbano. Mira qué pasa. El tema de TikTok, yo entiendo que es algo muy personal. O sea, ya depende de cada quien de qué tú quieras hacer con dicha herramienta. Es decir, si tú te ves como TikTokers haciendo solamente contenido. Eso está muy bien. Ahora, si tú quieres evolucionar y tú entiendes que tú tienes el talento. Que la gente, eso es lo que está haciendo la gente. O sea, al final muchas personas encasillan a los TikTokers y lo minimizan. No, que está intentando ser cantante. Te voy a poner un ejemplo del mismo Papera. Papera era Tik Toker full. Y ahora ha hecho muchas colaboraciones interesantes. Se ha pegado. Y entiendo que musicalmente hablando, él tiene un peso. Entonces nunca podemos limitar a las personas. Entiendo que la gente lo que dice es, Conchale, yo entiendo que tengo talento. Me voy a poner a hacer música. Y voy a utilizar TikTok como principal plataforma para promocionarme. ¿Tú has tenido acercamiento con artistas locales para remix? Hablando de las canciones, por ejemplo, te necesito. Yo me decía que tú le vas a hacer un remix full. Creo que se habló de eso en un momento. En ese momento no pude dar con nadie ningún acercamiento para un remix. Pero sí, por ejemplo, prefiero estar sola. Que no sé si la escuchaste. Chris Lebron me apoyó muchísimo con esa canción. Él le hizo un cover. Pero tú sabes que está firmado. Entonces son temas de que... ¿Se habló de un remix con él o no? No, no, no. Simplemente apoyó a la canción. Pero un cover le hizo mucho. Sí, sí. Eso sumó bastante. Y muy agradecido. O sea, estoy eternamente agradecida con él por el apoyo que me hubiera. ¿Con quiénes sí tú quisieras hacer colaboraciones? Que estás dispuesta abiertamente a grabar con ellos. Que tú dices, mira, yo no tengo ningún problema en grabar con fulano. Me gustaría hacer un tema con J.C. La Nebula. Duro. Entiendo que... Durísimo. Me encanta. Déjame ver quién más de aquí. Shadow Blow. Shadow Blow. Me gustaría hacer un tema con él, en verdad. Y nada, entiendo que yo también tengo que hacer mi trabajo por mi cuenta para que eso se dé. ¿Tú sabes qué colaboración te puede funcionar? Que yo te visualizo así en lo personal. Con la Rosmaría. Ay, sí. Yo la mencioné ayer. Yo estoy loca por hacerlo con ella. Incluso, la gente en TikTok dice como que, como que, concha, ustedes deberían hacer algo juntos. ¿Y ustedes son amigas? ¿Se trata? Nosotros no somos amigas, pero obviamente... ¿Han tenido...? Ella me ha visto, me ha comentado y así. Pero yo veo que tú tienes un manejo bien, todo. Pero, ¿con quién tú no grabarías? Porque tú mencionaste la roba, Shadow y todo, pero ¿con quién no grabarías? O sea, que no va con tu perfil musical. Que no va con tu perfil. Me entiendo que decir, yo no grabaría con fulano de tal, está mal. ¿Por qué razón? Ah, pues yo te dije, yo te lo puse más bonito. No, no. Que no va con tu perfil musical. No, 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 no. Porque, oye, ¿qué pasa? El hecho de que una persona no vaya con mi perfil no quiere decir que no se pueda dar una colaboración. Ay. Porque está el tema de que cada quien tiene su estilo y los estilos se fusionan. Yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Cani García hizo una colaboración con John Mico. Con John Mico. Y tú te quedas como Kiko. ¿Y dónde ella? Ella se complementa. En una bachata y queda durísima la colaboración. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿tú harías una colaboración con Tokisha? La gente dice, no, no te metas ahí. ¿Por qué no? Al final, cada quien tiene su línea. ¿Tú harías con Tokisha? Yo sí. ¿Puedo hacer otra cosa? Tokisha es explícita. Yo sí. Y ahí mismo te la tocó todo, ribaena. Fácilmente tú terminas gustando la Tokisha. Yo entiendo que uno no se puede cerrar a las posibilidades. Todo se puede dar siempre y cuando la esencia se mantenga. Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que mi esencia es algo que a mí no me gustaría perder en este mundo y que es algo que yo quiero mantener. Entonces, siempre y cuando eso esté claro y que yo trabaje en base a mi línea y todo, creo que se puede hacer. No, y tú también como talento nuevo estás en crecimiento. Exacto. Y abierta a seguir grabando y colaborando con mucha gente. Pero tú harías Dembow. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué lo pensaste? Ya no escucho bien la pregunta. Porque depende del Dembow. No, el Dembow, ¡aguántala! ¿Cómo dice? ¡Aguántala! ¡Aprendelo! Realmente el Dembow, el Dembow no es mi línea, tú sabes, pero... Hay un Dembow durísimo de Yaisel. Bo, 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 bo. Sí, voy, voy. ¿Quiere que te cante un Dembow? Dale. Chequea. Eso no es nada bien pa' acá, pa' locuro, pa' acá atrás, pa' doblar. Te dile a tu marido que tú fuiste mía, eso no es nada bien pa' acá, pa' locuro, pa' acá atrás, pa' acá. ¿Sue Donati, no? Sí, es muy duro. Ah, pero él tiene otro que dice... ¡Eso es mi madre! Yo la canto hasta ahí. María, tú por la 42 haces un video musical con los Tigres, ya que tú estás todavía en hacer el Dembow. Claro, sería una nueva experiencia para mí, realmente. La 42. Entiendo que sí, sería chulo. La gente con la gila en la boca y todo. Oye, popi. Oye, popi. ¿De dónde eres tú? ¿Tú eres aquí en Santo Domingo? Yo vivo en San Isidro. ¿Pero naciste aquí? Nací aquí. Ok, ¿y estudiaste en un liceo, una escuela privada, un colegio? Colegio. Ah, ok. Tú sabes que en las canciones tuyas, tú te escuchas muy bien, tienes una bonita voz, pero yo quiero ver en vivo cómo tú lo haces. Turísima. Ok, voy a cantar mi más reciente lanzamiento. Yo te iba a pedir una. Bueno, dale, ¿cuál? De la que tú no estás, pero ¿qué grabaste? ¿Cuál? De fulana. Oh, ¿de fulana? ¿Fulana? Sí. Ah, ¿tú quieres que cante fulana? Es lo que tú cantaste. El verso tuyo. Y el coro también que estaba con tu voz. Ok, entonces voy a cantar el coro primero. Ey, pero ustedes. Ah. Ustedes son el final. No, tú vas a salvar, ¿no? Ok. A ver si te acuerdan. Dice. Fulana. No, tú no me sale nada. Tú me miras, yo te miro, yo lo sé. Ey, que tú eres malo. Por encima se te ve. El hueso. El hueso. El hueso. Pero bien, durísimo. Gracias, gracias. Eh, yo tenía entendido que tú ibas a salir en el remix de esta canción. Sí. Realmente. ¿Grabaste y todo? Sí, grabamos. Yo podría contarte de cómo se dio todo. Porque fue por TikTok realmente. Vamos al mambo. El acercamiento con ellos. Fulana de ellos se llama... Danny Tengy. Danny Tengy. Sí. Exactamente. Muy talentoso. La canción estaba bien. Están rompiendo feo. ¿Cómo fue el acercamiento con ellos para la canción, para tú grabar y demás? Sí. Tú sabes que yo uso mucho TikTok de por sí. Ajá. Yo me apeché con el tema. Porque es que Fulana es una canción muy conceptual. ¿Te gustó? ¿Te dio nota? Me gustó, me gustó. Entonces, desde que yo la vi, la empecé a usar, la empecé a usar. Entonces, con el pasar del tiempo, la gente me decía, cántala con tu voz. Y yo, ok. La canté. Y a partir de ahí, la gente pedía el remix. O sea, me decía como que tú deberías tener el remix. Tú deberías tener el remix. Y nada. Después de ahí, se dio el primer acercamiento con ellos. Yo me puse en contacto con su manager. La maravilla. Que entiendo que está haciendo un excelente trabajo con esos muchachos. Porque están rompiendo. Sí. Entonces, me dicen, bájate al estudio. Y yo, prepárate un verso. Vamos a fluir. Exacto. Nadie sabe qué puede pasar porque el que estaba para el remix era Ángel Dior. Y yo dije, bueno, de seguro que vamos a hacer un tema nuevo. Y era así. Me habían mandado un instrumental para nosotros hacer una canción desde cero. Entonces, nada. Yo bajo al estudio. Canto el verso a cappella, el que acabo de cantar. Les encantó. Y dijeron, no, era tocada para el remix. Muchísima vibra. O sea, bacanísimo. En el estudio del Baby R también. Que entiendo que es un productor que está rompiendo ahora mismo. Duro. Durísimo. Y nada. Luego de ahí, o sea, se da el tema. Que eso fue en diciembre. En enero se grabó el video. ¿Tú llegaste a grabar? Sí, sí. Llegamos a grabar la canción y el video. Ok. Entonces, luego del video, es que se da el tema de que no pudimos llegar a acuerdos a nivel, o sea, creativamente hablando. Y por eso fue que el tema en sí, o sea, el proyecto quedó ahí. Porque las fotos, o sea, salieron fotos. Nosotros anunciamos el remix y todo. La versión salió, o sea, la versión incluso está en YouTube. Hay gente que te da tu saber. Que lo subió a otro canal. Que lo subió a otro canal. Exacto, ya está ahí. La gente la escuchó y de ahí se dio todo. Pero entiendo que son cosas que pasan. Yo estoy en buenos términos con ellos y estoy también abierta a seguir colaborando. Pero una pregunta, ok, ok. Cuando se hace el remix de ahora, que tú notas que tú no estás, que no se te llamó, que entra Ángel Dior, que entra la insuperable. Sí. Porque está bien, puede que no se dé, pero hay que comunicarte y hay un respeto de artista a artista. Claro, claro. Deja tu manejo y dime qué pasó. O sea. No te llamaron nunca. Claro, nosotros quedamos en, o sea, quedamos ambas partes de que eso iba a quedar ahí. Pero no iba a salir. Que no iba a salir, o sea, que ya, o sea, porque salió. Ajá. Entiendes, había que tumbarlo de las plataformas digitales para entonces darle, darle lugar al otro remix. Pero ¿por qué tú no pudiste estar en el otro remix? Ahí es que voy. Oye, si ya tú grabaste, estás dispuesta, no la puso difícil. Vamos a meterle en este que la chamaquita cuando no teníamos esto vino. Pero, cuando yo te hablo de que no pudimos llegar a un acuerdo a nivel creativo es porque, por ejemplo, cuando se grabó el video que lo entregan, habían unos detalles a nivel de edición del video. Entonces, la saturación, porque el video se hizo en Bayaguana. La saturación del video estaba muy, muy alta. Realmente yo no sé qué fue lo que pasó porque, por ejemplo, el video lo dirigió Ángelo Santiago, que entiendo que es un excelente director y tú sabes que está top 5 de los mejores directores de aquí. Entonces, el nivel de saturación estaba muy alto y básicamente mi imagen quedaba un poco aplastada en el video. Ok. Y ahí fue que no pudimos llegar a un acuerdo. Yo escuché un rumor que, supuestamente, la insuperable puso como condición ser la artista femenina única de ese tema. La insuperable. Aclárame eso. Escuché yo por ahí, no sé. Ok. Eso es lo que dicen los fanáticos. Pero la insuperable hablaba con más mujeres. Realmente yo no tengo información de eso, pero entiendo que la insuperable no tiene nada que ver. O sea, porque incluso la gente estaba diciendo. No creo. No, que la cambiaron por la insuperable. Las cosas no se dieron así. Simplemente no pudimos llegar a un acuerdo. Y, obviamente, tenían que buscar otra artista, que en este caso fue la insuperable. Y te voy a decir algo. Entiendo que ella rompió el tema en mil pedazos. Te doyó o no salir siendo, o sea, como un mara. Te molestó y sentí. Ah, che. No, no, no. Mira, te voy a ser honesta. Voy a ser honesta. Yo le enfoqué mucha fuerza a fulana. Y le pusiste mucho TikTok, mucha cosita. No, no, porque yo lo de TikTok lo hice de corazón. Yo no estaba esperando. Sí, pero al final fue un empujón. Sí, pero a donde yo voy es que hay que ser agradecidos y hay que tomar las cosas de la mejor manera posible. Porque al final, si Dios pone algo y lo quita de tu vida es por alguna razón. Y yo te voy a decir algo. Yo con ellos, como te dije, estoy dispuesta a colaborar. Y yo sé que ellos dan bien, porque estamos en buenos términos, a hacer otro tema. Y entiendo, como te digo, que de que el insuperable se montara, fue lo mejor que le pasó a la canción en sí y a los muchachos. El tema está en esa número dos. Está muy chiste, está muy duro. O sea, están rompiendo. Al final, esa es la intención, romper, trabajar. Y nada, yo, como te digo, yo estoy también trabajando por mi lado. Entiendo que si seguimos así, o sea, yo voy por un buen camino. ¿Te atreverías tú a pedirle a ellos permiso de derecho de autor y hacer una versión tuya de fulana? Pero con una versión, como tú dices, con el verso. Sí, el verso. Con el verso. La misma temática. Se podría hacer, pero... Hay que ver si ellos dejan. Claro, porque el verso lo llevé yo y todo, pero son cosas que hay que cuidarlas. Porque al final, la gente escuchó la versión, está en YouTube todavía, creo. O sea, si la gente busca fulana remix, le aparece la versión en la que yo estoy. Hasli, Dani. Sí, Hasli, Dani Tengy y Ángel Dior. Dani Tengy, ja. Y nada. Ah, porque Ángel Dior estaba también. Sí, claro. O sea, Ángel Dior y yo tuvimos un chantejo súper chulo con el verso. Ángel Dior estaba, la que no estaba en la insuperable. Ah, por coincidencia. O sea, era la única femenina. No, no, no. La única femenina era ella, porque yo solo quería una. Ajá, porque yo recuerdo, como te digo, fue en diciembre que se grabó. Entonces, con la insuperable se grabó. Fue este año. ¿Tú tienes cercanía con la insuperable? Con la insuperable no, pero me encantaría hacer un tema con ella. Muy duro. Demasiado dura. Muy duro. Concho, lo que pasa es que, o sea, resulta raro que tú hayas grabado, hiciste el video, la apoyaste y que al día de hoy, cuando sale, ok, está bien. Ellos te dijeron, la grabamos, mira, no salió la tuya, pero grabamos con la insuperable. Va a salir ese en tanto tiempo. Eh, sí, realmente, mira. Ellos te comunicaron. Sí, todo se comunicó. Está todo bien, está todo bien. Está bien. Está bien. Claro, porque yo te voy a decir algo. Dieron la cara si fue así. Exacto. Al final, al final, se supone que si no llegamos a un acuerdo y yo, básicamente, o sea, no voy a salir, tienen que buscar otra persona. Claro, porque ahora sí yo entendí. Claro que sí. Si ellos te dijeron, mira, concho, le está bien, pues vamos a buscar y cuando la consiguieron, mira, tenemos la insuperable, tú sabes, la vamos a montar ahí. Exacto, vamos a montar la insuperable y todo red. Sí, o sea, porque la canción porque tú no quieras salir o porque el video no te gustó, no se va a detener, hay que seguir joseando. Hay que seguir para adelante, claro que sí. El video era básicamente como este, parecido. Era parecido. Con los mismos colores. Bueno, no sé si tú llegaste a ver las fotos. Yo vi, yo, no, lo que pasa es que yo vi en YouTube que le pusieron esta con el fondo y es básicamente igual. Sí, lo único que, por ejemplo, el concepto en el que yo estaba era como... Estaba como vestida de una reina, una cosa. Ajá, exacto. Exactamente. Sí. ¿Cuánto duró la canción? Nunca... Eh, tú dices... El preview, el preview. Ustedes subieron la... O nada más fue la porque aquí yo estoy viendo la cara como una imagen. No, porque eso lo subí yo. Ok. Eso lo subí yo en modo de contenido. Y... El tema... ¿Tú dices el tiempo del tema? No, no, nunca salió. O sea, no se subió, pero sí la foto anunciando la colaboración. Subieron las fotos anunciando la colaboración. Salió el audio en las plataformas digitales, salió el audio en YouTube. Entonces, de ahí fue que la gente empezó, lo cogió y después lo subieron por otro lado. ¿Gataste mucho tú en eso, en esa producción? Eh... O sea, para hacer el video, hiciste un presupuesto o algo. Realmente, o sea, cosas básicas, cosas que tenían que ver conmigo y entiendo que todo eso tiene que ver, o sea, más con la oportunidad. Porque ya cuando llega algo así para ti, un remix o alguna colaboración, tú tienes que también poner de tu esfuerzo. No, y tienes que prepararse porque, o sea, cuidar su imagen y eso depende de cada figura. Exacto. Pero ellos pusieron la mayor parte de las cosas. Porque, o sea... Una canción de ellos. El transporte y todo, todo eso fueron ellos que lo costearon. Bueno, así está. Y ella ha dicho, Hasley ha dicho lo que pasó. Ha sido sincera. Fue por un tema de que no se pusieron de acuerdo con el video musical. Sí. No fue que la desmontaron y la tumbaron porque fulano exigió. Queda eso descartado. Eh... Vamos a ver si otro proyecto de ustedes sale y tú llevas mano. Sí, porque entiendo que era importante aclararle a la gente lo que pasó con fulano. Porque me tenías... ¿Te han escrito mucho? Oye, me... Oye, me imagino la presión. ¡Diache, te sacaron! ¿Qué fue lo que pasó? Entonces también le estaban dando duro a lo insuperable. Yo dije que... No, y que ellos debieron aclararlo porque tampoco ellos no han hecho entrevistas hablando del tema. Entiendo que era importante aclarar el tema y está todo bien realmente. Ok. Y de las féminas internacionales, ¿con cuál te gustaría grabar así bien? Bueno, que esté dentro de mis posibilidades, tú dices. No, no, no. Nadie tiene límite. Sueñen grande. Karol J. Claro, no, pero es verdad. Karol J. Sueñen grande, tú no vas a ponerte límites. ¿Tú sabes quién me gusta mucho también? María Becerra. Ay, muy dura. Dini. O sea, yo tengo muchas influencias de todas esas artistas. ¿Y de las locales? Aparte la insuperable. Jailín. Jailín es muy dura. Y el que diga lo contrario... No, pero ella es buena. Incluso la voz tuya y ella sonarían bien. Sí, sonarían muy... Ay, me encantaría así. Ella con mucho auto-toon y tú así natural. No, pero... Ey, dime. No, no. Sonarían bien ambas. ¿Tú sabes cómo me gustaría sentirme con ella? En una bachata, así en los flowcitos. Como la que ella hizo en narcisista. Como ella... Ajá. Algo así. Que yo entiendo que ese flow a ella le queda precioso. Algo así me gustaría sentirme. Y saldrías tú con esa sensualidad. Claro. Ok. Porque yo te voy a decir algo. Yo, al final, hay que crecer. Y hay que proyectarse también de distintas maneras ante el público. Yo no puedo quedarme siendo tampoco una nenita de... Muy bien, estaba poniendo la vibra. ¿Qué cosas tú no le... Ya hablo. Dilo. ¿Qué va a decir? No, ya, ya. Hablamos de tu música. Tengo que volver otra vez a... Ajá. A una pregunta. Ahí viene. ¿Qué cosas tú no le pasaría a una pareja así? Que tú dices, uf, imperdonable. Y en este caso, todo el mundo sabe quién es tu pareja. Ah, tú dices, Steven. Que me oculte cosas. Cosas muy, muy, muy... ¿Cómo qué? Infidelidad. Pues eso él no te lo va a decir. Pero ya eso no es mal. Bueno, pero ajá. Eso lo descubre tú. Tú dices que yo no permitiría... Ajá, en la... Que tú dirías, concho, le... Tú le permitirías que, por ejemplo, ahora mismo, él se ha contratado... Que es algo simple. Ajá. Él se ha contratado para un video musical y él se chulee con la mujer. Estoy de acuerdo. Y mi mentalidad ha cambiado. Sí. ¿La otra vez tú dijiste que no? ¿Te acuerdas? Que yo te dije que no. La otra vez dijiste que no. Te voy a explicar por qué. Ey. Te voy a explicar. Ahora ella permite que él se besen como... Y la otra vez... No, María no. No, venga, María. Oye, ¿qué es lo que pasa? La gente crece y evoluciona. Entonces, yo en ese momento tenía una mentalidad... No, que tú no puedes hacer esto. ¿Qué la hizo cambiar de mercado? No, escucha. Yo entiendo que todo lo que vaya en pro a tu crecimiento personal y profesional está todo bien. O sea, si él tiene que... Ves, hace una chica en un video musical. Si tiene que hacer una película. O sea, ¿cómo tú crees? Mira qué pasaría. Que a él le llegue una película romántica. Que tenga que tener un romance con la tipa. Ya tú sabes. Y que yo le diga, si tú sales en esa película... No, no estoy de acuerdo con eso. Y que él me diga que terminamos entonces por eso. ¿Entiendes? O sea, si... Si a él le llega una oportunidad, él no puede dejar pasar una oportunidad porque él tenga pareja. Porque al final... Mira a Nash Labogard, por ejemplo. Nash Labogard es muy profesional. Pero es actriz, ella es diferente. Pero hay cantantes que se entran en ese mundo y actúan. Incluso los artistas, de una u otra forma, también son actores. Porque tú tienes que actuar para los videos musicales. Y todo. O sea, todo lo que vaya en pro a tu carrera y a tu vida personal y tu proyección, está todo bien. Escúchale, pero tú eres la mujer perfecta entonces. Porque una mujer así que... Espérate, tú sabes. Cambió ahora. Lo que pasa es que yo estoy en el mismo bollo también. Yo lo entiendo. Claro. Ahora, él no se ha desaparecido así por un día. Dice, mami, estoy grabando. No, ey, ey, ey. No, ey, ey. No se te pierda. No se te pierde. Él no se me pierde, no. Él me dice, mami, estoy en tal cosa. Si dura cuatro o cinco horas... Tú confías, tú confías. Claro. ¿Qué cosas tú sabes que él no te pasaría? Ya tú sabes. A ver qué tanto tú lo conoces. Tú dijiste la tuya. Pero como él no está aquí, ¿qué preguntaste a ti? Eh... Dice, reclamarle por disparate. Dice, poner cara porque yo en verdad tengo un temperamento un poquito... O sea, a él no le gusta eso. No, no le gusta. Ah, es que tú eres la que controla. Es que se lo... No, espérate. Ah, tú eres posesiva. Ella es una cuidadora de la relación. Espérense. Yeah. Es un 50-50. ¿Cuándo viene música nueva, Hasly? ¿Qué vas a lanzar? Eh... Yo lancé una canción nueva hace como dos semanas. Se llama Día de Suerte. Qué chulo. Eh... Viene otro tema por ahí. Estamos trabajando. Y... Y nada, yo también me estoy organizando a nivel musical. Porque este año viene mucha cosa chula de parte de Hasly. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, entren al canal de YouTube ahora mismo de Hasly. Búsquenlo porque hay música ahí. Te necesito, entre otras más, que necesitan ser escuchada por ustedes. Que posiblemente no la habían buscado, no le había aparecido en el buscador. Búsquenla. Aparte de TikTok e Instagram, ella tiene una carrera musical en su canal oficial. Muy bonita, ¿qué? Que tu carrera es costeada por ti misma. O sea, tú no tienes una disquera detrás. Yo no tengo una disquera detrás. O sea, yo el dinero que consigo, yo lo administro para cuando me llega. O sea, cuando tengo que hacer un video. Ah, bueno, tengo que sacar tanto para el video. Que ropa, que el video, que locación. Que si tengo que buscar un modelo y así. Tú te administras económicamente. Exactamente. Atención mujeres, aprendan, aprendan. La mujer perfecta. No, porque está en su dirigencia, en su joseo. Estamos haciendo la dirigencia. Ya saben, mi gente, gracias por haber visto esta entrevista. Denle para su canal de YouTube. Y apoyen la música buena. Porque a veces se la ponen, a veces no. Se la están poniendo difícil a los que hacen música. Y tiene un concepto musical muy bonito. En los videos tiene su concepto. Ella como figura. ¿Cuál ha sido la canción así, aparte de Te Necesito, que más satisfacción te ha dado? A nivel de resultado. Prefiero estar sola. Podría decir que es la segunda que me dio muchos resultados. En TikTok hizo como 38 mil publicaciones también. Es mucho. Tiene casi un millón en YouTube. Y sí, a la gente le gustó mucho esa canción. ¿Y cuál es la que tú pensaste que iba a ser uf? Y fue todo lo contrario. Una canción que no te dio el boom que tú esperabas. Hay una que se llama Amor Nuevo, que es un reggaetón. Que yo pensé que iba a tener como que más impacto. Pero al final, no todas las canciones tienen el mismo resultado. O sea, de 10 temas que tú tires, puede ser que nada más se te pegue uno. Y ese que se te pegue es el que va a rastrear las demás. Amor Nuevo. Ajá, Amor Nuevo. Que es un reggaetón. Que yo preparo una coreografía y todo con unas bailarinas. Ajá. Entonces. Pero al final, yo no estoy desesperada. ¿Qué edad tú tienes, Ashley? 22. Ah, sí, qué jovencita. También tiene una carrera nueva. Yo no estoy desesperada. Y que, ay, que me quiero pegar. No, porque los castillos más grandes y todo, sólidos, se construyen al paso. Si yo me desespero y comienzo a hacer la cosa a lo loco, así mismo va a ser mi carrera. Muy inestable. Entonces, yo tengo que construir algo sólido al paso y entiendo que eso es lo que yo estoy haciendo. Al pasito, no estoy desesperada y cuando llegue mi momento va a ser rompido. Y trabajando. Sí, claro. Porque algo sí tú no dejas de trabajar. O sea. No se puede dejar nunca de trabajar. Tú estás esperando, pero buscándolo, haciendo música. Cuidando tu imagen y demás, que eso vale mucho. Eso es bastante. Exacto, porque yo no hago nada queriendo lograr algo, pero estando en nada. ¿Tú me entiendes? O sea, hay que hacer el trabajo, sí o sí. Bueno, gracias, Ashley. Gracias a la gente. Gracias a ustedes. Pendientes, que hay cosas buenas que salen en este canal a través de Power. También los que nos escuchan en vivo a través de la radio. Bye, bye.